Mi vida a lo mejor tú no me creas, lo que siento yo por ti es más que un antojo Recuerda tus pestañas son las rejas, son las rejas de la casa y con tus ojos No tengo dinero para darte, tampoco una mansión mi vida es para regalarte Pero si tú me entiendes yo, puedo darte, cambio para que tú puedas enamorarte Yo diera cualquier cosa porque no llorara, te viera tan mi vida por si a ti te faltara Quisiera un malo con el diablo y le regalara, mi vida cambió de la tuya y mi amada Yo no tengo dinero pero por ti yo lo busco, si quieres un millón te lo juro yo lo busco Te entrego hasta mi vida, yo lo regalo solo, si tú eres mi muñeca, tú vales más que el oro Pero entiendes tú mi bebé, yo no tengo dinero y quiero enamorarte Bueno yo esto es bueno, yo quiero cualquier cosa porque no llorara, te viera tan mi vida por si a ti te faltara Quisiera un malo con el diablo y le regalara, mi vida cambió de la tuya y mi amada Pero yo no tengo ropa de Chanel, lo que tengo es ganas que tú seas mi mujer, el dinero no lo es todo y lo tienes que vender Yo quiero amar y no quieres poder más engolar, no me destruyas como una ola y al final te quedas sola Darte la oportunidad de ser una mejor persona Tengo dinero para darte, amo que en la mansión mi vida va a regalarte Pero si tú me entiendes yo puedo darte, amor para que tú puedas enamorarte Mi vida es verdad te amo y te tengo ganas, leo y banana Quisiera que ahora mismo te estuviera desnudita en mi cama Me vuelvo loco por ti, mi vida yo me dame una brecha El niño no abro la brecha, voy después de la directa ¿Qué pasa por qué no llorara? Te diera hasta mi vida por si a ti te faltara Hiciera un pacto con el diablo y le regalara Mi vida cambió de la tuya y mi amada Para todos los que creen el amor, venga fuerza y gana Demasiado le voy, la cita de banana Vacilando en mañana ¿Qué pasa por qué no llorara? Que diera hasta mi vida por si a ti te faltara Hiciera un pacto con el diablo y le regalara Mi vida cambió de la tuya y mi amada Mi vida Sabes que yo no tengo dinero, pero tengo un corazón para dártelo Te lo regalo entero, tengo dinero Y yo tengo mucho querer Mi vida 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 Mi vida